Bueno, y vamos con temas políticos. Desde Renovación Nacional valoraron que finalmente no se concretara la solicitud de información por parte de un grupo de diputados de la UDI ante el Servicio de Impuestos Internos sobre la Sociedad de Asesorías Técnicas vinculada a Renovación Nacional. Queremos ahondar en este tema. Para ello nos acompaña el Secretario General de esta colectividad, Mario Desbordes. Mario, gracias por estar con nosotros. Gracias, Matilde, por la invitación. Bueno, el tema de esta empresa de asesorías aparece precisamente cuando el grupo Angelini empieza a hacer estas rectificaciones del Servicio de Impuestos Internos y aparece esta empresa que da estas asesorías y que nunca habíamos conocido de una empresa que fuera de un partido político. Así como más bien eran los centros de pensamiento ligados a los grupos políticos, Institutos de Libertad, Libertad de Desarrollo, los que realizaban estos trabajos. Por eso primero llama la atención aquello. ¿Desde cuándo se hace y en qué materia se hace? Desde el año 90 aproximadamente. El año pasado ya en el caso Soquimich se mencionó a ACT como dentro de las muchas empresas que prestaban servicios. ACT que es una empresa que se constituye a principios de los 90, a finales de los 80, para prestar servicios y con lo que se recaudara a contar de sus servicios, de los servicios reales, hay que decirlo. Prestarle ese dinero a renovación nacional para el funcionamiento del partido. Es una forma que llegaron los fundadores para, mediante meses de todos, legítimos, lícitos, completamente legales, a llegar recursos al funcionamiento del partido. Tan es así que cuando se investiguen en casos SQM, inmediatamente... ¿Al que también le hacen estas asesorías? Aparecen, ya no hace mucho rato, pero aparece la discusión sobre todas las empresas que prestan asesorías y cuando los fiscales van a SQM se encuentran con los informes del año 90 en adelante, con rayados, anotaciones al margen, etc. Porque son informes de coyuntura o a veces informes solicitados para temas específicos que se vienen prestando hace 27 años. Hay un dato que también es súper importante. ACETEC no es algo oculto ni algo escondido. Está en el balance de renovación nacional que está en el CERVEL, que está en nuestra página web, que está en la página web del CERVEL. O sea, esto es absolutamente transparente. Y en el caso puntual de las empresas del Grupo Angelini, nos han señalado que el Grupo Angelini tomó un criterio que se denomina conservador, en el sentido de que ellos rectifican todo lo que pudiera tener alguna relación con empresas, partidos o personas vinculadas con la política. Todo, 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 todo. No hicieron ningún distingo. Y por lo tanto, después de eso, en impuestos internos, cuando se requiera la información de cada una de estas instituciones o empresas que el servicio necesite, se va a ir viendo caso a caso. En respecto de nosotros, nos pidieron la información contable, nos pidieron la factura, los informes. Nosotros llevamos, y lo llevé personalmente, porque aquí no hay nada que esconder, todos los informes del periodo que se está revisando. Entiendo que también están los mismos informes en la empresa COPEC, que es la que contrataba este servicio. Es un informe que costaba un poco más de un millón de pesos al mes. Esa es la cifra. Son informes de coyuntura. Y hemos discutido, de repente, bueno, ¿por qué COPEC o por qué Soquimich le pueden contratar o le pueden interesar? No, acepten que no es una empresa de renovación. Pero está vinculada. Porque los técnicos, a mí también me tocó más de alguna vez hacer el informe, nuestros técnicos tienen una información probablemente que pudiera eventualmente ayudar o complementar la de los expertos que tienen estas grandes empresas. Nosotros hacemos un análisis de la perspectiva desde nuestro partido, desde lo que piensan nuestros expertos, nuestros técnicos. ¿Un análisis más bien político? No, de coyuntura política, económica, social, con la información, la visión, el punto de vista que nosotros manejamos. ¿Qué hacen las grandes empresas? Juntan los informes de distintos sectores y determinan o sacan conclusiones, porque eso es lo que a mí me han explicado. Yo le pregunté a una de las empresas grandes que aún no sigue contratando el servicio. Oiga, ¿a ti te sirve, no? Sí, porque yo junto el tuyo y dos o tres más y la verdad que veo más o menos para dónde va la micro. Y por el monto que usted cobra, que es un millón de pesos mensuales, la verdad que si me llega información útil para un proyecto importante, es súper barato y no tiene para mí ninguna complicación estarlo encargando. ¿Y qué pasa con SQM? ¿137 millones son los que rectificó SQM en el caso de ACETEC? En el caso de ACETEC, SQM ya nos revisaron completamente, están todos los informes, están todos los respaldos, están todos los contratos, están los informes utilizados en su minuto por Soquimit. ¿Durante qué año se hicieron esos informes para Soquimit? A lo menos desde el 95 en adelante, más o menos del 95 en adelante, y con la empresa COPE, que entiendo desde también finales de los 90, principios de la década del 2000, y están como te digo, aquí no es que mira, estas son asesorías verbales, no, 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 tampoco, que pueden ser legítimos, es muy normal que a veces abogados, a mí me ha tocado hacer asesoría alguna vez, no ahora, para que no vayan a estar pidiendo, donde te dicen, bueno, ¿y este contrato lo firmo? No, no lo firmo, déjeme revisar, agreguele esto, lo otro, miren, no haga la promesa en esta forma, pídase una garantía de esta manera, y tú asesoras de esa manera, la asesoría jurídica es así. Bueno, estas son todas por escrito, son mensuales, contienen un informe de coyuntura, que no es copiar y pegar de internet, que son análisis que tienen el aporte de quien lo hace, distintos profesionales, y también, obviamente, la información, yo soy analista, en mi época hice análisis, tú usas fuentes abiertas y cerradas, las fuentes abiertas son los medios de comunicación, en los medios de comunicación, si uno hace una lectura correcta y hace un análisis situacional adecuado, puedes encontrar cosas que probablemente la empresa no tiene, pero además hay información de expertos. ¿Y qué pasa con el senador Alberto Espina, donde Celulosa Arauco hace la rectificación? Respecto del senador Espina, no tiene que ver con ACETEC, Alberto ha señalado que no de él, sino que de algún estudio jurídico, él es abogado y ha integrado estudios jurídicos bastante importantes, prestaron servicios reales, y entiendo que son del 2014, entre paréntesis, son de ahora a poco. ¿Y no hay un conflicto de interés mientras él es senador por la zona? Él no es el que hace el informe, es el estudio jurídico en donde él participaba, por lo que entiendo, la verdad es que no tengo la información como para yo hacer la representación del senador Espina en la explicación, lo que él me comentó así de pasada, es que mira Mario, son informes reales, del estudio en donde yo estoy, no de Alberto Espina, no es una boleta de Alberto Espina, entiendo, porque él es senador y está dedicado a otra cosa, él es socio de un estudio, ¿qué habría prestado esta asociación? Claro, pero despierta su picacia en el ambiente en que nos encontramos, de que a una empresa se le vaya a dar este trabajo perteneciente a un senador de la zona. Yo distinguiría dos cosas, ah no, no, pero no son trabajos de la novena región, entiendo, los informes tienen que ver con cosas de una región distinta, que también me lo aclaró Alberto, hay que distinguir dos cosas, ¿el parlamentario podría un abogado prestar servicios jurídicos? Lamentablemente sí, digo lamentable porque está permitido, en este caso no es que Alberto haya prestado servicios, aunque sería legal si lo hiciera, es que el estudio jurídico en donde él es socio ha prestado asesoría, y respecto de empresas que en este caso no tienen que ver con la región donde él es senador. Ahora le quiero hacer otra pregunta también respecto a Sokimit, porque hoy día aparece en The Clinic, The Clinic es el que lo publica, que Sokimit redactó parte del decreto supremo que el presidente Piñera modificó para el reglamento de minería, eso siendo Pablo Wagner subsecretario, y que se llamaba precisamente el informe o el análisis Sokimit. ¿Cómo se ve eso desde afuera? ¿Cuál es la evaluación que hace usted de que una empresa tan cuestionada como está ahora, tenga una injerencia para influir en un decreto supremo del presidente Piñera? Mira, no he visto ese artículo específico, pese a que revisé The Clinic hace poco rato atrás, reviso todos los medios tres, cuatro veces al día, o la mayoría. No he visto ese artículo en particular, habrá que verificar si eso es así, si es efectivo que Sokimit redacta parte de un reglamento que le corresponde hacer a una repartición pública, no me parece correcto, evidentemente. Eso habría que investigarlo, y si tiene alguna connotación de falta administrativa o de delito en términos penales, habrá que sancionarlo, no tengo ninguna duda. Pero hay que investigarlo primero, yo no tengo la información respecto de eso, y ver si es efectivo que se hubiera beneficiado Sokimit haciendo uso de vínculos con el gobierno, que es lo que parece dar a entender por lo que tú me cuentas en la nota. No tengo la información, pero hay que investigarlo. Y si es efectivo y si se benefició, no me parece correcto, en absoluto. Ahora usted, en el caso de Sokimit y las vinculaciones que podrían haber tenido en este decreto supremo o en la legislación del royalty, ¿usted le creía al expresidente Piñera cuando dice que no sabía, cuando el presidente Piñera está bien presente en todo y no es ingenuo propiamente tal? No es ingenuo, yo fui subsecretario del presidente Piñera y sé cómo se tramitaban los proyectos, con mucha minuciosidad, él preguntaba mucho, pero cuando yo llegué con proyectos redactados por nosotros como la subsecretaría de investigaciones para aumentar la planta de oficiales profesionales, que era un proyecto muy desarrollado con una serie de antecedentes de fondo, el presidente te cuestiona los antecedentes, te pide que le informes lo que dice el proyecto. A mí jamás se me habría ocurrido que me preguntara si lo redacté yo o si lo hizo alguien que me ayuda o me asesora. Tú llegas como ministro subsecretario de Estado con el proyecto al presidente de la República, a su equipo de asesores, te hace pebre el proyecto del presidente Piñera en su minuto, porque es muy detallista, pero no creo que él entrara en la duda de quién había hecho el proyecto, eso es distinto. Yo le creo cuando él dice, yo revisé el proyecto y me pareció correcto, porque incorporaba a la minería chilena a todos, no solo a Soquimich. Hay gente que, escuchando lo que se está diciendo, ha supuesto que el artículo beneficia solo a SQM, habría que aclarar que benefició a toda la minería nacional. Pero en la práctica solo lo suscribieron Soquimich Salar y otra de las filiales de Soquimich. No, no, nueve empresas por la información que tengo. De memoria no me lo sé, Matilde, pero te puedo mandar la información. Por lo tanto, yo le creo absolutamente al presidente que dice, mire, me presentan esto, me parece correcto, se informa adecuadamente y punto, se aprueba. Mario, hoy día, bueno, se presentó, el partido presentó y uno de los más a serrimos opositores a la reforma laboral fue el senador Andrés Salamán. ¿Usted qué opina de que el Tribunal Constitucional finalmente se haya convertido en este último órgano legislador? No, no es un órgano legislador. No, pero en la práctica se ha convertido en eso. Sí, se ha dicho eso. Yo creo que se ha dicho eso con un ánimo de menoscabal la función que tiene un órgano que existe. Y yo se lo pregunto de las dos partes. Sí, que existen muchas constituciones que viene, en la forma en que está, en la composición y en la modificación de las atribuciones, en la Constitución del 2005 de Ricardo Lagos, porque si bien es cierto viene de mucho antes, de antes de Pinochet, etc., la forma, la composición y el haberle quitado algunas atribuciones a la Corte Suprema que pasaron a este Tribunal Constitucional queda redactado en esos términos en el 2005, en la Constitución que está firmada por el expresidente Ricardo Lagos. ¿Debe haber o no un órgano que verifique si el Congreso evacúa, aprueba una ley que es constitucional o no? Yo creo que sí. Tiene que haber un control de constitucionalidad. Yo podría entrar en la discusión si las personas que están ahí como ministros, como integrantes, deberían tener un perfil distinto probablemente. No político, un perfil más académico, como en el Tricel. Son ministros de la Corte Suprema que hacen una función distinta. La justicia electoral, ¿cierto? Pero siendo supremos se abocan a pegas distintas que no son las habituales, no son las de conocimiento normal. Podríamos debatir respecto de la forma en que está compuesta. Conozco un par de los ministros de Oídas. Bueno, obviamente a María Luisa Abra la conocí. Entiendo que son gente bien capaz. Pero podemos discutir eso otro. Pero que haya un órgano que revise si el Congreso hace o no caso, si se somete o no a la Constitución en una ley, me parece correcto. Yo considero que debería existir, no con esta composición. Es discutible la composición, es legítimo esa discusión. Pero de que haya o no, de que lo que sale del Congreso no lo pueda revisar nadie más, a mí me parece que en ese punto, en ese punto, en revisión constitucional, me parece que es un error, que debe haber esa revisión. Mario, usted ha sido bien crítico de que se quiera ir a primarias y no a la papeleta final hoy día. Y antes de que empezara la entrevista lo hablábamos. Con esta encuesta de IMARC, donde aparece un bajo porcentaje de personas que declare que tiene intención de ir a votar, ¿qué va a pasar con una primaria? Yo lo que he planteado, la verdad es que el fin de semana, después, esta es una conversación que se dio hace meses, pero el fin de semana cuando la ADC dice, en su consejo, en su junta nacional, hubo dos grandes noticias. Renuncia el presidente del partido y la Junta Nacional acuerda evaluar la posibilidad del candidato propio de primera vuelta. Es una noticia muy fuerte que pasó desapercibida por la renuncia de Pizarro. Van a confirmarlo o rechazarlo de una Junta Nacional del próximo año. En ese momento empiezan los WhatsApp, ¿cierto?, y los Telegram a arder de gente cercana a nosotros que empieza a discutir, oye, esto es coherente, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿En qué escenario nos vamos a enfrentar en diciembre? Y es lo que hemos propuesto, pero salen algunos un poquitito al araco, inmediatamente a oponerse a todo lo que uno plantea, incluso los mismos que se opusieron al pacto RNDC hoy día empacallados, están arrepentidos, la verdad, pero en su minuto nos frenaron un proyecto que era bastante mejor que lo que hay hoy día, sin ningún argumento. No, no podemos aceptar esto de que haya candidatos a primera vuelta. Yo lo único que planteo, debatamos en diciembre próximo, no ahora, porque hay que preocuparse las municipales, ahora podemos combatir y resolvamos... ¿Las primarias solo beneficiarían al expresidente Piñera? Yo creo que no, fíjate, yo creo que uno de los más beneficiados con una primaria es el Coteo Santón, que tiene un voto muy duro en un sector determinado en la región metropolitana. Yo no sé, primero que todo, y qué bueno que me lo preguntas así, porque uno de los problemas es que, perdóname el chilenismo, lo coloquial, pero hay mucho chupamedia en esta cuestión. Y lo que piensan al final del día es si el proyecto le conviene a su jefecito o no le conviene a su líder, tanto en mi partido, dentro de mi partido, como gente del entorno del presidente, u otros de algún partido aliado, no me refiero solo respecto al presidente Piñera. Entonces, estas personas equivocan la discusión, porque lo que están pensando es cómo voy apoyando a mi jefecito, a mi líder, en el minuto, al Cote, a Piñera, a Espina, a Chacuan, al que sea. Eso es un error, tenemos que discutir qué es lo que le conviene al sector. El señor Matilde, si la ANEGMAC de hoy día dice que menos del 50%, el 49 creo, o el 50. 50% de los ciudadanos no votaría en las municipales, eso es lo que revela hoy día. Claro, y si el otro 50 dice, cuando te encuestan... Menos del 50, el 49% está declarado en ir a votar cuando saben que es mucho menos finalmente. El que dice que sí, rétale un tercio, ponte que vote el 30%. ¿Qué va a pasar en una primaria de la centro derecha si movilizamos 100.000 personas, 200.000? Es un desastre. Yo no sé si le conviene al presidente Piñera en la primaria en esos términos. O es mejor ir al final. ¿Qué pasa si va un candidato de C, un candidato del progresismo, como me dijo un amigo del Partido Socialista el otro día, de la nueva mayoría, más meo, más Velasco, que apunta a un centro izquierda liberal, más un candidato de la izquierda, estos del 1%, que son de la izquierda más dura. En todo ese abanico amplio, peleándose desde el centro, incluso un pedacito de la centro derecha más liberal, hasta la izquierda dura. ¿No será lógico pensar que es probable que nos convenga llevar más de un candidato para mejorar, ¿cierto?, la convocatoria, para arrastrar un poquito más? Es un debate que yo invito al sector y lamento que Felipe Kass ayer nos pegue un portazo con cero argumento, el presidente del Devópolis. Yo espero de él argumento, yo espero de él razonar un poco las cosas. En cambio, él, Nicolás Monker y otros lo que hacen es, no, ¿por qué? Porque no nomás. Entonces, eso no es estar a la altura de lo que nos pide el país como sector hoy día. ¿Usted está contento dentro de Chile Vamos? Sí, sí, lo que pasa es que de repente salen este tipo de tonteras, pero es normal en cualquier agrupación, en cualquier sociedad, en un matrimonio, en un club deportivo, en todas partes. Yo esto me lo tomo a beneficio de inventario y espero que el lunes conversamos en Chile Vamos y los que están en el no por el no entiendan que en diciembre no tenemos idea de lo que va a pasar y en ese minuto recién conversemos y analicemos, mientras tanto debatamos, bienvenidos, y seamos capaces de comer chicle y caminar, o sea, debatir y hacer las elecciones. ¿Pero con quién se van a sacar la foto para las municipales? Es un factor importante que van a ver los candidatos. Probablemente haya muchos que quieran con Osandón, otros con Espina, Chaguán, con Piñera, van a ver muchas alternativas. Es un factor a determinar. ¿Es seguro que el presidente Piñera va a ser candidato? Le pregunto yo al aire a todos los que están hoy día desesperados porque creen que esto es contra el presidente Piñera. No lo sé. Y si hay alguien que ha apoyado y defendido al presidente, soy yo. A diferencia de muchos que hoy día corren desesperados a decirle, oiga, esto va en contra suya. Es que no hay que pensar en las personas cuando uno analiza la estrategia electoral. Uno debe pensar en el sector, en el conglomerado, en los que nos conviene a todos. Y yo no le concedo derecho a veto a nadie. Es más, desde ya le digo a cualquiera de los que está planteando a priori que no, que no le acepto el no. Así de simple. Discutamos en diciembre. Mario Desbordes, Secretario General de Renovación Nacional. Gracias por estar con nosotros acá en CNN. Muchas gracias, Matilde.